¿Qué tal? Saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Soy Cristian Chico Pérez, haciendo un nuevo capítulo aquí en Maxi Vinil. Somos el canal del vinilo en tu idioma. Gracias por estar ahí y acompañarnos semana a semana. Suscríbete, ya llevamos 7 años desde que partimos con este canal en el año 2013. Y seguimos sumando suscriptores. Vamos de ahí, derecho a los 100.000. Así que sé parte de la comunidad también. Hoy vamos a escuchar una canción que han pedido. Mucho a info.maxivinil.com que es el correo electrónico para que pidan canciones y que podamos incluir en este canal. Yo creo que en el tiempo que lleva este canal, debo haber recibido un par de decenas de correos electrónicos despidiéndome a Paul Lecaquis con Boom Boom. Su gran éxito lanzado en 1987. Paul Lecaquis ya tiene 53 años. Es actor, modelo. Y fue descubierto en una discoteca, bailando. Así. El hombre, guapo. Le ofrecieron un trabajo como modelo. Así que ahí comenzó a conocer el mundo del espectáculo. Se transformó en un modelo conocido. Lo que lo llevó a partir de su pinta, digámoslo. Alguien dijo, ¿y si hacemos cantar a este cabro? Que cante. Sacaron este primer single en 1987 que fue Boom Boom Let's Go Back to My Room. Y la canción se convirtió en un hit. Un tipo guapo, bailaba bien, cantaba decentemente bien. La canción estaba bien hecha. Había tres productores italianos detrás del éxito de Boom Boom. La canción es muy Italo Dance. Pero también estaba Rick Wake, que era un productor norteamericano que también tiene una larga lista de éxitos a su haber. Él hizo Tell It to My Heart, por ejemplo. Así por decir una, pero ustedes van a revisar la carrera de Rick Wake que tiene todos estos hits ochenteros. Y él también está detrás de Boom Boom Let's Go Back to My Room. Además, la letra era bien sugerente. Era como Boom Boom Let's Go Back to My Room. Vamos a mi dormitorio. We can do it all night. Lo podemos hacer toda la noche. Y puedo hacer que te sientas bien. Era toda una letra bien calentona para la época 1987. Así que todo eso mezclado hizo que Boom Boom de Paul Let's Go Back se transformara en un hit mundial, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Eso hizo que Side Records originalmente estrenó un lanzamiento del sello X y Z en 1987. Pero la canción tuvo éxito de 88, 89, así que Side Records le ofreció un contrato de disquera a Paul Let's Go Back. Y se grabó su primer álbum que se llama Tattoo. Creo que es el único disco que hizo, si no me equivoco. Sí, un solo álbum y 20 singles. Ha ido lanzando cancioncitas cada cierto tiempo, pero tiene un solo álbum que es este que lanzó con Side Records y de ahí se lanzó Boom Boom como single que ya había sido lanzado. Uno que se llama My House y este que se llama You Blow Me Away, también, que también tuvo cierto éxito. Los Pecho Boys usaron, más bien Chef Petty Bon usó la base de este tema luego para una remezcla de Always On My Mind. Bueno, ahí está, búsquenlo, hagan el link y revisen, pero está rescatado un pedacito de Paul Let's Go Back en un remix de Always On My Mind. Así que eso se convirtió finalmente Boom Boom en el único gran hit de Paul Let's Go Back que se ha dedicado a la actuación. Siempre haciendo películas más bien B, ¿no? Nunca no ha hecho nada así como en el mainstream. Nada muy, muy, muy famoso. En 1990 o 91 contó en una entrevista que tenía VIH. También contó que se había dedicado a la prostitución en algún minuto, siendo joven. Así que se ha transformado en una especie como de activista, defensor y de contar su experiencia para abrir los ojos y dar un ejemplo de lo no, de lo que no, hay que hacer. Así que está siempre en esta cruzada de educar frente a la educación sexual. Ya tiene 53 años y este es su gran éxito, su éxito más grande. Llegó al lugar número 43 en los Estados Unidos, pero fíjense que fue uno en Australia, fue uno en Japón, fue uno en Sudáfrica, en casi toda Europa. Esta canción fue un hitazo. Así que aquí está a todos los que pidieron a Paul Lecaquis con Boom Boom, rescatado del Maxi, se las voy a dejar. Recuerden que este track queda para descargar en mi Patreon por 30 días a partir de hoy en www.patreon.com slash maxivinil. Ya sé que algunos pueden descargar el audio del video y hay software para eso, pero todo lo que se sube a YouTube está comprimido. Así que si lo quieren tener en alta calidad, bueno, ahí está y agradecemos de pasadita su aporte a todos los que lo hacen mes a mes en el Patreon que nos ayuda a seguir adelante. Así que me callo. Aquí está, es Paul Lecaquis con Boom Boom, Let's Go Back to My Room, sonando aquí en Maxi Vinil. ¡Suscríbete al canal! 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 I'd like to talk to you How's it about coming back to my room For a little boom 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 Let's go back to my room So we can do it all night And you can make me feel right Boom 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 Let's go back to my room So we can do it all night And you can make me feel right So we can do it all night So we can do it all night